Música 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 Tú eres un mierda no valena Eso todas lo saben Jaladio una chica nueva Y tú no sabes ser Pero tú tienes tanta cara De pedirme que vuelva Yo ya no estoy pa' tus mentales Yo ya no estoy pa' tus mentales Decido que me acabo con tu culpa Tú querías que me pasara tu trato Y yo ya no puedo ver en tu amora 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 1, 2, 3 En tu amora En tu amora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!